Informarles varios asuntos, el más importante que tiene que ver con los diputados es que tuvimos hoy en la mañana con la presidenta del Senado y quien será la presidenta de la Comisión Permanente una plática con el subsecretario Hugo López-Gatell y ahí le planteamos la posibilidad que estábamos manejando nosotros de tener una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados la próxima semana. El doctor Gatell nos explicó, como lo hizo ayer en su conferencia ante los medios, de que la siguiente semana se espera el pico de contagios en la epidemia. Sabemos que los diputados tienen que trasladarse de todo el país para llegar a la Ciudad de México y poder sesionar, lo cual resulta muy inconveniente en esos días. Él nos recomendó que era preferible no tener este tipo de reuniones por lo menos las siguientes dos semanas. Entonces hemos valorado su recomendación y vamos a atenderla. Entonces no vamos a plantear el día de hoy en la Comisión Permanente el citatorio a un periodo extraordinario. Y al mismo tiempo, bueno, no vamos a ceder el punto. Vamos a seguir insistiendo en modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para poder definir cuándo hay una emergencia económica, que la Cámara de Diputados pueda aprobar a solicitud del Ejecutivo el llamado a la emergencia económica, que se pongan reglas claras para la reasignación de presupuesto y que se preserve el orden constitucional, la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de decidir el destino del gasto público. Esto se lograría en un escenario en donde los cambios mayores al presupuesto tuvieran que regresar a la Cámara de Diputados para ser discutidos, analizados y en su caso aprobados. Esto no ha sucedido nunca y no ha sucedido nunca porque tenemos vigente una ley de presupuesto que da pie a una absoluta discrecionalidad. Actualmente el Ejecutivo tiene la posibilidad legal de hacer prácticamente cualquier ajuste, disminución o aumento de presupuesto sin límite a cualquier partida. Y lo que ha dejado muy en claro el Presidente de la República es que él no quiere actuar de manera discrecional, sino que quiere que sea efectiva la división de poderes y que los diputados participen en la decisión de esas reasignaciones presupuestales cuando estamos viviendo una emergencia inédita como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, no vamos a dejar de insistir. Yo he lanzado una convocatoria a la oposición a que nos pongamos a trabajar en serio, a que revisemos el dictamen que ya emitió la Comisión de Presupuesto y le hagamos mejoras. Pero ya ese dictamen habla de una definición de emergencia económica, de cómo debe informar el Presidente de la República de los cambios a la Cámara de Diputados y que si hay cambios mayores al 10 por ciento, tiene nuevamente que enviar un proyecto de presupuesto a la Cámara para que éste sea aprobado. Bueno, quiero poner algunos ejemplos de qué pasaba anteriormente. No sé si alguno de ustedes tenga en la memoria el año 2015 como un año que haya pasado a lo extraordinario en el país. Pues no, no pasó nada extraordinario como lo que estamos viviendo. Pero en ese año hubo reasignaciones presupuestales equivalentes a ocho puntos del PIB, 20 por ciento del presupuesto total. Y fue absolutamente apegado a ley. De ese tamaño son las discrecionalidades con las que se maneja el presupuesto en este país. Y eso es lo que no queremos hacer. Eso es lo que queremos acotar. Eso es lo que queremos que la Cámara de verdad y de manera efectiva decida el destino del gasto público en México. De eso se trata la iniciativa de reforma a la ley de presupuesto que nos ha enviado el Presidente de la República. Quienes se opongan a legislar en esta materia, lo que están defendiendo es el marco jurídico vigente, el marco jurídico de la discrecionalidad, de la falta de transparencia. Venimos de un régimen de corrupción que se basaba en legislaciones como estas, que le permitían manga ancha al Poder Ejecutivo. Es lo que hay. Eso es lo vigente. Quien se oponga a cambios a ello está defendiendo esa discrecionalidad. Nosotros no. Y el Presidente de la República no quiere eso. No quiere poderes extraordinarios. Quiere que la Cámara de Diputados apruebe las reasignaciones al presupuesto que se tienen que hacer, dada la emergencia que estamos viviendo. Que sean los representantes del pueblo quien tiene la facultad constitucional de hacerlo, quien finalmente decida el destino del gasto público en este país. De eso se trata la reforma y no como la han querido vender la oposición. Seguramente están, les parece incómodo que se acote la discrecionalidad. Defienden el marco jurídico de la corrupción, de la discrecionalidad y de la falta de transparencia. El Presidente de la República no quiere poderes extraordinarios. Quiere fortalecer la división de poderes para que cambios mayores al presupuesto de egresos ante situaciones extraordinarias sea aprobado por la Cámara de Diputados, tal y como lo dice la Constitución. Entonces, vamos a insistir en que se haga esta reforma. Hago en estos momentos una convocatoria abierta a los grupos parlamentarios de oposición a que se trabaje en la Comisión de Presupuesto perfeccionando el dictamen. Estamos abiertos a todos. Definir y fijo tres ideas en torno al cual deberíamos trabajar esta ley. Primero, definir claramente, con precisión, cuando estamos en una emergencia económica. Quienes deben participar en la valoración de esta emergencia económica. Segundo, que a petición del Ejecutivo la declaratoria la haga la Cámara Diputados. Tercero, que se definan los alcances de las reasignaciones que puede hacer el Ejecutivo ante los distintos escenarios, incluyendo el que un cambio mayor tenga que regresar a la Cámara para ser nuevamente discutido y aprobado. Y de esa manera, cuarto, con esto estaríamos garantizando la efectiva división y equilibrio de poderes y respetaríamos cabalmente la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar, fiscalizar y controlar el presupuesto de egresos. Les pongo en la mesa esos temas, que actuemos con responsabilidad ante los momentos que está viviendo el país. Que no armemos falsos debates. Que vayamos a darle al país una legislación que necesita en estos momentos. De no hacerse, insisto, se defiende las prácticas de falta de transparencia, de discrecionalidad que ellos utilizaron para montar el régimen de corrupción que hubo en los sexenios anteriores. Abrámosle la puerta al cambio, a la transformación, a que haya una división efectiva de poderes. Esa es la convocatoria que hoy les lanzo y que lleguemos a un acuerdo. Que aprovechemos esta semana y la siguiente, que no podemos tener una sesión extraordinaria para que se pueda construir este acuerdo. Creo que es muy lamentable tratar de lucrar políticamente cuando nuestro país está viviendo una pandemia sin precedentes. ¿Dónde están los llamados al acuerdo nacional que hacía la oposición? Este es un acuerdo mínimo, fundamental, para acotar la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, para que nuestro país esté preparado para emergencias económicas y para que se preserve el equilibrio de poderes. Hay que empezar con lo mínimo, haciendo nuestro trabajo en comisiones y teniendo un dictamen que pueda ser aprobado. Muchas gracias. Si nos lo permite, diputado, tenemos algunas preguntas de la prensa. La primera pregunta es de Lucía Calderón, de la agencia Notimex. Deputado, gracias. Bueno, entonces, en la sesión de hoy, ¿qué es lo que van a tratar? ¿Qué es lo que podemos esperar que resuelvan este día? No va a haber periodo extraordinario, van a analizar la propuesta presidencial en comisiones. ¿Qué sigue? Hoy lo que se va a tratar es, bueno, se instala la permanente, se nombran las comisiones, se aprueba el reglamento de funcionamiento de la permanente, que va a ser un reglamento innovador, porque abre la posibilidad de tener sesiones virtuales en las comisiones y también en el pleno de la permanente. Acuérdense que la permanente no aprueba leyes. Sin embargo, estamos poniendo algunas restricciones en qué sí puede ser votado virtualmente y qué no puede ser votado virtualmente. Entonces, digamos, será un reglamento novedoso. Le pregunta ahora el columnista Francisco Garfías. Panchito. Mario, yo traigo aquí una confusión, porque tú hablas de acabar con la discrecionalidad. Sin embargo, la iniciativa original traía como propuesta elevar el tope a 10% de lo que puede manejar el presidente de presupuestado cuando actualmente está a 5%. No, a ver, ahí hay un... No, qué bueno que me preguntas eso. Mire, tú mismo lo dijiste en una entrevista. No, ahí te va, es que no me entendiste. A ver, no, si te entendí. No, ahí te va, te voy a aclarar. Dame la oportunidad. Cuando hay cambios mayores al 5%, ¿qué dice la ley actualmente? Que el Ejecutivo tiene que informarle a la Cámara de Diputados. Y se acabó. ¿Cuánto es mayor a 5%? Puede ser 100%. O sea, es que tenemos una confusión mental. De lo que estamos partiendo es un marco jurídico absolutamente discrecional. Sin límite. Les acabo de poner un ejemplo de 8 puntos del PIB en un año que pasó sin pena ni gloria. Pero ustedes son diferentes. Por eso somos diferentes. No queremos que tenga una discrecionalidad de 100%. Nosotros consideramos, y se plantea en el presupuesto, ¿cuándo? Por supuesto que tiene que haber márgenes. Claro que tiene que haber márgenes. Flexibilidad en el ejercicio del presupuesto. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento llegas ya a un cambio en el que cambies, en el que se trastoque, digamos, la columna vertebral, los principios generales del presupuesto que aprobó el Legislativo? La Comisión lanza una propuesta, 10%. Si les parece mucho, discutámoslo. Pero no es 0 contra 10. El comparativo es actualmente 100%. Lo puede hacer 100%. Y no opina la Comisión. Hay otro ejemplo que establece la ley, otro caso, el artículo 21. Si los ingresos te caen 3%, entonces el Ejecutivo tiene que mandar a la Cámara de Diputados una propuesta diciendo, ¿qué voy a hacer? Sí, tengo que hacer estos reajustes. Y la Comisión de Presupuestos puede dar una opinión al respecto. Misma opinión que no es vinculante. Y aquí adelanto un escenario. En caso de que no hubiera ninguna modificación a la ley de presupuesto, el presidente puede apegarse al artículo 21 actualmente, en caso de que los ingresos caigan, informar a la Cámara de Diputados, y la Cámara va a dar una opinión. Y se acabó, ¿eh? O si mueve partidas por encima del 5%, va a informar a la Cámara. Y hasta ahí. Por eso creemos que es insuficiente. Por eso creemos, ayer incluso, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuestionaba la constitucionalidad de esos artículos del 58 vigente de la ley de presupuesto y del 21. Porque finalmente, pues no se considera a la Cámara cuando haya ajustes presupuestales. Ese es el ese. Ese justamente es la legislación. Ese escenario, esa discrecionalidad, es la que queremos superar. ¿Para qué? Para que cuando haya cambios importantes, entonces la Cámara decida. Sí, 10% equivale a 600 mil millones de pesos. Sí, es mucho menor que 5 billones, que es el presupuesto total. Es el 100%. Ok. Ok. Estamos hablando que quieren ponerle el tope. Ahí estaba en 5%. Tú dices que bastaba. No, no. Entonces, seguimos confundidos, Pancho. Es 100%. ¿Cuánto puede mover actualmente el presidente del presupuesto? ¿Y el 5% del que tú hablaste? No. Es 100%. ¿Qué pasa cuando lo mueve 5%? Informa a la Cámara. Cuando alguna partida del presupuesto lo mueve 5%, informa a la Cámara. Nada más. O sea, antes del informe trimestral. O sea, si ayer aumentó en 5% el presupuesto de salud, le llega un informe a la Cámara y dice y moví el 5% el presupuesto de salud. Y la Cámara dice, bueno, pues muchas gracias por informarnos. ¿No? Si caen los ingresos en 3%, ¿qué pasa? El Ejecutivo te manda una propuesta a la Cámara y dice, oye, se nos cayeron los ingresos. Fíjate que le vamos a hacer así y así. La Cámara da una opinión. El Ejecutivo, pues, pues, agradece la opinión. ¿Cuánto es más de 5%? Mayor a 5%. Puedes llegar al 100%. No hay límite. Te acabo de dar un ejemplo del 2015. Movió 8 puntos del PIB. O sea, 913 mil millones de pesos. 20% del presupuesto total. Y no, estábamos en emergencia. O sea, veamos de qué tamaño es la discrecionalidad. Es absoluta. Ese es el régimen de discrecionalidad y corrupción que está defendiendo la oposición. Por eso están tan unidos. Nosotros no queremos eso. Queremos ir a la transparencia. Queremos ir a la efectiva división de poderes. Oye, si tienes un cambio mayor, donde estás cambiando por completo al presupuesto, tienes que volver a la Cámara y que la Cámara te lo vuelva a aprobar. Porque si no, estamos en un presupuesto ficticio. Así ha sido históricamente. Entre lo que aprueba la Cámara de Diputados y lo que finalmente ejerce el Poder Ejecutivo, hay diferencias enormes. Hay diferencias abismales. Eso es lo que queremos acotar. Muy bien. Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Preguntarle, ¿cómo se explican las manifestaciones o las críticas que ha habido, incluso desde Moreno? Se lo digo por Germán Martínez el día de ayer, que incluso dice que sí se afecta la división de poderes y recuerda a Madero, a Juárez, a Morelos en el video que él mandó. Y hace un momento el senador Guadiana decía que él está en contra y que la primera condición para que él se sume es que, por ejemplo, la iniciativa se acote a una reforma solo para el ejercicio de este año por la emergencia sanitaria. ¿Existen posibilidades de que así sea? ¿Qué margen hay para hacerle los ajustes que hagan transitoria o transitable la iniciativa? Gracias. Yo digo, es esta... Es la confusión mental permanente en la que estamos, donde ignoramos que la legislación actual es la discrecional. Donde tiene poderes extraordinarios actualmente el presidente de la República es en la legislación actual, porque no hay límites a las resignaciones que pueda hacer. ¿Qué queremos terminar con eso? Entonces, pues luego se van ahí con el rollo que dice la oposición, que están en un asunto político, más que en un debate en serio, como se necesitaría en estos momentos para el país. Entonces, ya fue modificada la iniciativa del presidente. Yo lo anuncié desde el domingo pasado, que iba a tener cambios importantes la iniciativa del presidente. El presidente lo que quiere, y lo ha dicho hoy en la mañana, es no hacer solo estos cambios, no usar estas facultades discrecionales, porque es diferente a los anteriores presidentes que actuaban en la opacidad y en la discrecionalidad absoluta. ¿Qué nos está proponiendo? ¿Que la Cámara de Diputados participe en las resignaciones presupuestales que tienen que hacerse dada la emergencia económica y sanitaria que estamos viviendo? Eso es espíritu democrático. ¿Tiene necesidad de hacerlo? No. ¿Tiene impedimento legal para hacer el cambio que quiera el presidente el día de mañana? Ninguno. Por eso les digo a la oposición, si se niegan a legislar en esta materia, después no vengan llorando que el presidente le quitó aquí o le aumentó acá, cuando el presidente les está poniendo en la mesa la posibilidad de que nosotros, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, decidamos esas reasignaciones. Oiga, diputado, pero los cambios o los ajustes que anunciaron que iban a tener, ¿no son los suficientes para contestar? Adelante, pues está abierta la discusión. Está abierta la discusión. Pongámonos a hacer nuestro trabajo, que es legislar. Ahora discutamos, no tengo una sola propuesta por parte de la oposición. ¿Qué es lo irreductible para Morena en la incursión? Nada. Nada es abierto. Todo es abierto. Y estoy, fíjense lo que estoy proponiendo. Definir claramente la emergencia económica. Que a propuesta del presidente sea aprobada la emergencia económica por parte de la Cámara de Diputados. Que se pongan reglas al tamaño de los ajustes que se pueden hacer. Y ajustes mayores decidamos cuántos. Si es 10% o les parece mucho, vamos a un porcentaje menor. Porcentajes importantes de cambio en el presupuesto. Que regrese a la Cámara y que tengas que ser discutido otra vez, analizado y votado otra vez. Y garantizar una efectiva división de poderes. Que terminemos con la simulación y la discrecionalidad en el ejercicio del gasto. Ahí está. Esa es mi propuesta en la mesa. Hagamos nuestro trabajo. Así nos lo exige nuestro país y la emergencia que estamos viviendo. Claudia Salazar, de Grupo Reforma. Buenas tardes, diputado. Varias precisiones. Lo que usted dice, pues no se ha visto ni en la iniciativa del presidente, ni en su propio dictamen. En su dictamen viene una amplia discrecionalidad para el Ejecutivo. Aunque le pongan topes. Ayer les decía Héctor Juan Villarreal que estaban proponiendo precisamente el tope del 10%, pues era sobre todo el gasto no reductible. Por ejemplo, o sea, estaban abriendo la puerta para modificar todo aquello que de donde sí tiene margen de maniobra el Ejecutivo. Y una de las precisiones que ayer les hacían era que el presidente precisamente no ha cumplido con la ley, que debió haber presentado ya una propuesta de reasignaciones después de que presentó los precriterios económicos, cuando ya venía reconocida la caída de los ingresos y que no ha presentado una propuesta de reasignaciones. O sea, el presidente no ha cumplido con la ley en todo este tiempo. Y también nos acusan a ustedes de que lo que quieren hacer es justificar el decreto con el que ya ordenaron los recortes. Un decreto que es inconstitucional o al menos es ilegal. Y que a través de su reforma lo que quieren es legalizar esos recortes que ya son ilegales, como lo de la reducción de salarios. Eso es lo que dicen. Eso es mi pregunta. Ustedes son los primeros que no han presentado propuestas que limiten realmente más la discrecionalidad del Ejecutivo. Simplemente la iniciativa del Ejecutivo era abierta, inconstitucional. Esa es la primera crítica que les hicieron interiormente. Entonces, digamos, ustedes más bien están cambiando el discurso para defender ahora reformas que ustedes mismos no propusieron al principio. Digo, ¿está usted reconociendo que les falta para llegar a una mejor propuesta? Porque lo que han propuesto no es suficiente para acotar al Ejecutivo, que sí ha sido discrecional en todo 2019, por ejemplo. ¿O no? A ver, fíjense, es difícil. O sea, es una confusión mental permanente. No, no, no entendemos, voy a decir por qué. Yo sí entiendo lo que han hecho y lo que han propuesto. No, les voy a decir por qué no. Y por eso le pregunto. Fíjense, mire, les voy a decir cuál es el problema. No estoy confundida, por eso lo entiendo. Bueno, déjame contestar. Pero no diga que estoy confundida, porque sí entiendo. No, tú no. Miren, ¿dónde está la confusión permanente? ¿Dónde está la confusión permanente? En cuestionar las resignaciones que haya hecho el presidente. O sea, hay un marco jurídico vigente que permite la absoluta movilidad, resignación en quitar, poner presupuesto público. Es lo vigente. Es lo que prevalece. O sea, me dicen, es que es ilegal los recortes que hizo el presidente. No, no es ilegal. ¿No es ilegal los salarios? Eso es otra cosa, no es recarte. O sea, eso no hay... O sea, ¿me explico? Entonces ahí caemos en la trampa otra vez. No, el marco legal vigente permite la absoluta discrecionalidad. Ese es el que queremos acotar. Dicen, no, es que no acotan la discrecionalidad porque dejan 10%. A ver, perdón, pero acotar de 100% a 10% es un mundo de diferencia, ¿eh? Por ejemplo, si hubiera existido esa restricción, el presidente Peña hubiera tenido que regresar al Congreso en el 2015 a pedir una resignación del presupuesto. Y varios años, déjenme, les voy a dar los datos después, pero varios años hubiera presentado ese escenario. Entonces, ese es el que queremos... O sea, es al revés el razonamiento. Ese es el que queremos acotar. Entonces, estamos en un proceso de discusión y de dictaminación. Ya hay propuestas en la mesa que claramente cambian y de manera importante la iniciativa original. Por ejemplo, hay una definición que puede ser perfectible de emergencia económica. Por ejemplo, hoy estoy lanzando aquí la propuesta de que, porque ayer tuvimos un foro muy valioso donde varios constitucionalistas dijeron, oiga, pues sería bueno que a propuesta del Ejecutivo la declaratoria fuera finalmente hecha o aprobada por la Cámara. Pues órale, le entramos. Me gusta la idea. La asumimos. Y porque eso fortalece, además, la división de poderes y porque es congruente con otro tipo de... Con otros artículos que hay en la Constitución que ayer se explicó muy bien. Que 10% es mucho, bueno, pues entonces disminuyámoslo. O sea, estamos abiertos a la discusión. Estamos legislando una situación inédita. Creo que todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, poner nuestro mejor talento y, sobre todo, asumir un compromiso con el país. Para una precisión al señor Francisco Gárquez. Una precisión. Busqué el artículo 74, fracción cuarta, que dice examinar, discutir, como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo así, como revisar la cuenta pública del año anterior. Facultad exclusiva. Entonces, si en tu razonamiento dices que el Ejecutivo puede actualmente mover el presupuesto a su antojo. Sí. Al 100%. Sí. Entonces, se está violando la Constitución. Sí. Porque aquí claramente se dice que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Es correcto. Es lo que no quiere hacer el presidente. Por eso. Entonces, si tú dices que le van a dar hasta el 10%, que no es poco dinero, hoy son 600 mil millones de pesos, que lo van a cotar. Entonces, hasta hoy el presidente ha violado la Constitución. No. A ver, ayer, no sé si viste ayer, Pancho, el foro que tuvimos, pero ayer Pedro Salazar cuestionaba la constitucionalidad de estos dos artículos, del artículo 58 y del 21 de la Ley de Presupuesto, justamente porque vulnera el 74. Eso justamente es lo que queremos que se respete. Queremos que se respete el 74. Por eso decimos, a ver, cuando haya cambios relevantes, significativos, entonces, tiene que respetar el 74, tiene que regresar a la Cámara. Es que yo creo que la confusión ahora la traes tú. Porque, dices, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, desde el 1% hasta el 100. ¿Sí? Facultad exclusiva. ¿Por qué dices que no? Si le van a poner el 10, entonces le van a poder permitir mover 600 mil millones de pesos libremente. O sea, ahí es donde creo que tú eres el que estás confundido. No, a ver. Bueno, a lo mejor sí. Digo, yo sé, y no pasa nada. Que si uno se confunda, no tiene nada que... A ver, pero me he dedicado un rato a esto. ¿Qué pasa actualmente? Un presupuesto y ley de ingresos se calcula en base a ciertos supuestos macroeconómicos. Tú dices, más o menos creo que así va a estar el petróleo, la inflación, la tasa de interés. Más o menos vamos a recaudar esto. Y luego dicen, bueno, pues más o menos no lo vamos a gastar así. Y entonces empieza el año y empieza a ejercerse el presupuesto. Tienes una ley que te regula cómo hacer el presupuesto. Hasta el momento la ley que tenemos permite que haya una absoluta discrecionalidad en su ejercicio. Nunca nadie ha cuestionado eso. Porque no había ninguna mayoría democrática como la que hay ahora. Es que aquí, en la Constitución, no dice que el presidente puede mover a su antojo. Pero lo dice la ley de presupuesto. Por eso ayer Pedro Salazar... Pero estamos hablando de que es una ley anticonstitucional. Claro, ayer Pedro lo decía. Pero esa no la aprobamos nosotros. Ese trae un rato, ¿no? Justamente ayer Pedro Salazar decía, oigan, se me hace que eso es anticonstitucional, ¿eh? ¿Por qué? Porque abre una discrecionalidad absoluta. Ahora, ¿en qué seguía el presidente para ejercer el presupuesto? En la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Son las reglas para ejercer el presupuesto. Pues resulta que en la ley de presupuesto hay un artículo, el artículo 58. Donde te dice que eres libre de hacer reasignaciones. Y ese es el problema. Ese ha sido el fundamento jurídico de tanta discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto. Que entre lo que aprueba la Cámara y lo que finalmente se ejerce haya diferencias tan grandes. En que se puedan mover ocho puntos del PIB en un año cualquiera, como ocurrió en 2015. Eso es lo que queremos terminar con eso. O sea, la mayoría democrática morena quiere terminar con eso. Poniendo reglas más claras, específicas en la ley de presupuesto. Justamente que no vulnere el artículo 74. Si no, pues está de adorno el 74. Porque, ¿de qué vale tanto debate, tanta discusión, tanto jaloneo a la hora de que apruebes el presupuesto? Si a la hora de ejercerlo, pues el presidente ya hace lo que quiere. Disculpado, entonces ahorita ya estarían dispuestos, pero a revisar el 58. Más bien, es revisar el 58 para definir... Revisar el 58, el 21, el 21 ter. Es decir, vamos a un escenario donde se reduzca la discrecionalidad y haya una efectiva división de poder. Estamos abiertos. Nosotros no queremos discrecionalidad. ¿Perdón? Con el 21 ter, ustedes están creando una discrecionalidad. ¡No! ¡Ven la confusión! ¡No la superamos! Estamos en una discrecionalidad de 100%. Es lo vigente, es lo actual. Miren, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si esto no se aprueba, el presidente el día de mañana puede hacer una enregenería absoluta del presupuesto de egresos. Va a ser totalmente legal. No lo quiere hacer así. Quiere que en estos cambios participe la Cámara de Diputados. De eso se trata y ahí está la oferta abierta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muy buenas tardes.